Tu lugar es a mi lado Hasta que no quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuánto por fin serán los dos Yo nunca estuve tan segura De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser por siempre Mi amor viene en el mar Y de puesto Cuando te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado No haberte por primera vez Estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Seguro siempre tuyo Tuyo en el bien en el mar Hoy yo te puedo estar Cuando te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final